Hola, ¿cómo están todos ustedes? Carlos Hernández aquí with Office Keepers. La semana que viene están todos cordialmente invitados para el Thank You Clean Day. Hay muchísimos que han dicho que van a venir. Hay pocos que han dicho que todavía no saben si van a venir o no. Pero si todavía estás en the season, la verdad que deberían venir porque la vamos a pasar súper chévere. Va a haber comida, va a haber actividades. Vamos a estar compartiendo, van a haber premios. No se pueden perder de eso. Entonces la verdad que nos gustaría que todos estuviesen ahí y esperemos verlos ahí y poder hablar con ustedes, saludarlos y compartir. Entonces muchas gracias y estamos hablando y nos vemos la semana que viene. ¿Ok? Gracias.